No empieces, hijoputa, estate quieto, estate quieto. Podéis ver, ya tengo el taladro limpio con el óxido quitado, pero el problema que teníamos era el portabrocas, que está estropeado, tenemos que ver a ver si lo podemos arreglar. Ya lo tenemos fuera, y esto lo vamos a aflojar con esto. La verdad es que yo lo tengo aflojo de antes, y limpio también lo tengo. Como podéis ver, aquí tenemos nuestro portabrocas, que por lo que veo, pues me falta un muelle. Necesitamos un muelle. Pues el muelle lo vamos a sacar de un bolígrafo. Me parece a mí que tiene un muelle bastante parecido. Veis. Pues vamos allá. Vamos a ver si nos queda bien. Por eso le lo han hecho a medida. Metemos aquí, metemos aquí, y ya tenemos. Metemos. Metemos. En estos tres muelles acoplados. En el portabrocas. Entonces, metemos dentro. Metemos dentro. Veis. Roscamos. En el centro. No lo podréis ver, pero es fácil. Y ahora, insertamos. Bien o no. Por lo que no. Podemos ver. Cierra. Queda bien cerrado. No. No, no, no. Y ya podemos. Funciona. Pezco. 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 Nos vemos. Tu veis. Ya. No. Ya. Y ya. Gracias.